Seguimos en este desayuno, va reconversando sobre toda la regulación y la legalidad que tienen algunas naves aeroespaciales en nuestro país. Y para eso ya lo habíamos presentado en la parte anterior al presidente de Lina. Gracias por estar con nosotros, Jorge Luis. Gracias a un mes. Bienvenido nuevamente. Vale. Fue polémico la decisión de la semana pasada, polémico a través de los medios de comunicación. Alguna vocería opositora decían que había un temor, un miedo. Pero nos gustaría el contexto y tu explicación. La semana pasada se levantó una sentencia, una prohibición durante toda la semana, tanto de vuelos privados como el vuelo de dron. Inclusive hay personas aprendidas porque no le hicieron caso a esta legislación. Coyunturalmente, ¿a qué se debe todo este proceso de resguardo quizás aéreo y de igual manera la política de defensa de la patria? Claro. Bueno, buenos días, Estebar y Verónica. Gracias por la invitación y contento de estar en BTV, la casa de Chávez. Bueno, primero que nada yo pienso que tenemos que darle un contexto jurídico. ¿De dónde nace el tema? El pasado 29 de agosto, nuestros ministros del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Ministro del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas, el Ministro Ricardo Morina, a la cual le manda también un correo al saludo porque el INAG está adscrito a ese ministerio, aprobaron en la Gaceta Oficial 40.976 una resolución conjunta, la resolución 005, en donde estos ministerios vamos a empezar a regular la utilización de las aeronaves tripuladas a distancia, lo que llaman los RPA o los RPAS, que son los sistemas de aeronaves tripuladas a distancia. Entonces, es importante acotar que es una medida del gobierno bolivariano para garantizar la paz, para garantizar el bienestar, para garantizar la seguridad de la población. Tú nos decías fuera de cámara y quisiéramos retomar, ¿qué es un dron? Porque la gente, digamos que actualmente, que está más vinculada con el tema científico, con el tema tecnológico y con todo lo que tiene que ver con el tema aéreo, utiliza, quien tiene la capacidad de comprarse drones lo ha hecho, quien tiene, digamos, una empresa y necesita la utilización de algunos drones también lo ha hecho, pero ¿qué es un dron y cómo se tiene que usar? No solamente en Venezuela, sino en otros países. Claro. Bueno, mira, la OASIS, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el ente que rige la materia rectora en aeronáutica civil, determina que el dron es las aeronaves tripuladas a distancia, o es una aeronave tripulada remotamente. Sus siglas en inglés es RPA. O sea, usted ve un dron y pregunta, ¿qué es eso? Eso es una aeronave tripulada a distancia. Y un RPA, ese es el sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque es el equipo que es la aeronave, pero está controlado por una frecuencia aeronáutica y está controlado por un operador o un piloto. Por eso es que se les llama los RPAs, que mundialmente son conocidos como dron o drones. Ahora bien, ¿a qué estamos haciendo el llamado? El gobierno bolivariano, el ministro Ricardo Molina, le ha dado un impulso, el ministro de la Defensa y el general Reverol, pero aparte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a que la gente vaya al INAC, visite la página web www.inap.gov.be y se cense. Entonces, para nosotros poder tener una base de datos y tener el control de qué tipo de aeronaves tenemos en el país. De esa manera, en base a esa resolución 005 conjunta, tenemos un margen de 120 días. ¿Qué vamos a hacer en esos 120 días? Invitar a la población que es poseedor o que es dueña de un dron, visite la página y se cense, se registre, para nosotros tener esa base de datos. Y en esos 120 días, nosotros poder regular y saber con qué capacidad contamos y qué tipo de aeronaves tenemos en el país. ¿Qué tiene que presentar para ese censo? ¿Qué se le pide? Está dirigido a los dos tipos de personas, personas naturales y personas jurídicas. Si eres una persona natural, nosotros te invitamos a que visites la página web www.inap.gov.be, te registres, hagas el censo, vacíes una serie de datos y nos proporciones la información. Cabe destacar que en estos 120 días, Verónica y Barri, hay una restricción para las personas naturales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crear la cultura, que la aeronave tripulada a distancia no es un juguete, es una aeronave. La OASI la determinó así, es una aeronave. Y como aeronave tiene que estar regulada por las regulaciones aeronáuticas venezolanas. Entonces, si eres persona natural, cénsate y en estos 120 días vamos a dirigir una campaña educativa. De decir, una mala utilización de un dron puede generar como consecuencia un accidente. Entonces, los drones, desde el punto de vista de seguridad operacional, tienen limitaciones para operarlo en zonas pobladas, en zonas donde hay edificaciones, en zonas de aproximación de aeropuertos o de helipuertos. Incluso puede generar un accidente aéreo. Estos aparatos y estos equipos tienen capacidades de volar a unas altitudes por encima de los 150 metros de octubre. Entonces, imagínate que un niño, imagínate que un operador esté cerca de un aeropuerto, pero un drone ocasiona un accidente o alguna interferencia. Puede generar incluso interferencia en las radiofrecuencias aeronáuticas. Entonces, por eso es que la campaña es dirigida a concientizar de que si eres dueño de un dron o de un RPA, debes estar regulado por la autoridad aeronáutica. Si eres persona jurídica y vas a realizar algún trabajo aéreo en el marco de estos 120 días, una vez que salió la gaceta oficial, bueno, debes dirigirte al INAC, consignar unos requisitos que son básicos, fundamentales, el comprobante de inscripción del censo, porque tienes que censarte obligatoriamente, presentar la solicitud ante la autoridad aeronáutica, llenar una planilla de evaluación de riesgo operacional, es decir, dónde vas a hacer el trabajo aéreo, por qué lo vas a hacer, con qué finalidad, igual debes consignar el RIF, el registro de información fiscal, unos pagos de derechos aeronáuticos a las cuentas del INAC, y entonces el INAC te va a otorgar un permiso operacional para ese trabajo aéreo específico. No por una fecha particular o coyuntural, sino simplemente para el trabajo que se vaya a realizar. Para el trabajo, es decir... No es un permiso permanente. No es un permiso permanente. Cada trabajo amerita un permiso. Cada trabajo amerita un permiso. Si tú eres una... tienes una compañía de eventos, Barry, y a ti te llaman y te dicen, mira, yo quiero que tú agarres, vamos a firmar un video con un dron o con un RPA en los médanos de coro. Bueno, tú debes acudir como persona jurídica, para censarte y acudir al INAC, cumplir con estos requisitos, que son cuatro o cinco requisitos que estamos exigiendo, básicos. Nosotros vamos a analizar qué vas a hacer con tu RPA y te vamos a otorgar un permiso provisional, un permiso provisional para que tú operes para ese trabajo aéreo. Si en el DAXO de esos 120 días necesitas hacer otro trabajo aéreo, vuelves a acudir a la autoridad aeronáutica para volver a solicitar. Ahora, ¿y cuáles son las solicitudes para quienes operen en esa nave? Es decir, ¿cualquier persona puede agarrarlo y operarlo o tiene que también cumplir una permisología? Tiene que cumplir una permisología. Nosotros tenemos incluso, todas las regulaciones aeronáuticas verónicas tienen que ser objeto de una evaluación médica, una evaluación psicológica, porque nosotros tenemos que regular quién está operando el dron. Alguien me decía, por ejemplo, en estos días, mira, pero porque Venezuela qué casualidad que lo está haciendo ahorita. Y yo le digo, no, en los escenarios internacionales, ahorita, en el mes de septiembre, viene la Asamblea General de la OASI, donde participan todos los países que pagamos una membresía y estamos adquiridos a eso. Bueno, y ahí hay una nota de estudio del tema de los RPA. O sea, ya es algo que está globalizado. Colombia, Brasil, Argentina, Chile, la misma Estados Unidos, todas tienen regulaciones aeronáuticas o están comenzando a trabajar en eso porque le estamos dando otro matriz en las autoridades aeronáuticas mundiales de que no es un juguete, es una aeronáutica. Y que obedece también a esta coyuntura política, recapitulando que nos decías por qué hacerlo ahora, por qué es en septiembre, por qué en esa semana que la oposición llamaba como crucial entorno político. ¿Está vinculado eso también el tema violento, el tema de los atentados de golpes de Estado que han anunciado algunos efectivos de seguridad? Bueno, claro, evidentemente, Barri, porque si tenemos algunos personajes que quieren utilizar un RPA en una concentración que ellos mismos llaman de que va mucha gente y que están conglomerados, puede ocasionar un accidente aéreo, puede ocasionar un accidente a una población. ¿Qué tal si interrumpe la frecuencia aeronáutica con que ese operador vuela ese RPA o ese llamado dron y ese dron se cae? ¿Quiénes van a pagar las consecuencias? Entonces, después van a decir que el gobierno es irresponsable. Entonces, no, estamos dándole la cara al pueblo y por eso el llamado, insisto, a esta campaña de divulgación que está impulsando el ministro Ricardo Molina, el ministro de Interior y Justicia, el general Reverol y el general en jefe Padrino, es impulsar a que tienes que acudir al censo. Ahora bien, hay otro aspecto importante. Una vez que la autoridad aeronáutica te da ese permiso provisional, entonces, eso se articula con el CODAI, con el Ministerio de la Defensa, para que sepan cuáles son los RPA o los drones que están autorizados y cuáles no son los que están autorizados. ¿Para hablar de eso? Exacto. Después de la pausa. Después de la pausa, eso lo dan, después de que culmine el censo, ¿cierto? Correcto. Vamos a una pausa, ya hablemos más con Jorge Luis Montenegro, la presidenta del INAC. Continúa el desayuno. De vuelta con mucho más, estamos viendo imágenes allí de lo que es el Centro Simón Bolívar, los drones, estos obviamente grabados con drones que le pertenecen a las fuerzas policiales y todo la onda, la moda. Ministro, el director del INAC, nos estaba comentando alguna permisología que se tiene que levantar para conocer todo este censo en torno a qué tenemos, en qué se cuenta, pero viendo la realidad internacional, el mercado en Venezuela, cómo se ha movido. Siendo quizá un poco especulativo, ¿qué se puede contar en Venezuela? Son más los recreativos, son más los que tienen los privados. Hay un drone, quizás un modelo específico, el cual lo adquieren los terceros sin muchos permisos a nivel internacional. ¿Cómo es el tema de la importación de los drones y la venta acá en nuestro país? Sí, bueno, Barrico, como te comentaba hace rato, para eso es el llamado al censo. El llamado al censo es para que todo aquel poseedor o dueño de un RPA acude a la página del INAC y se suscriba y ponga sus datos, qué tipo de aeronave tiene, porque quiero recalcar que el drone no es un juguete, es una aeronave, y por lo tanto tiene que ser regulada por la autoridad aeronáutica por el ministerio correspondiente. Entonces, pueden haber muchos tipos de drones. Hemos incluso articulado con los organismos correspondientes a la importación, y bueno, sí, han entrado al país cualquier cantidad de este tipo de equipos, este tipo de aeronaves, pero para eso es el censo. El llamado es visita la página www.inap.gov.be y vacía ahí tus datos para saber qué equipo tenemos para nosotros poder adaptar la regulación de acuerdo a esa base de datos. Ahora, son 120 días de censo como tal que ustedes van a tener durante todas estas semanas, pero ¿qué va a ocurrir después? Una vez haya concluido el censo, ¿cuál va a ser el análisis que se va a hacer desde el INAC y desde el ministerio? Y por supuesto, ¿cómo va a iniciar ese tema de la permisología para tanto las personas naturales como las jurídicas? Correcto, Verónica. Bueno, una vez que pasen estos 120 días promulgada la Gaceta Oficial donde sale la resolución conjunta, que las personas naturales acudan a este llamado que le estamos haciendo de censarse, tanto las personas naturales como las personas jurídicas, nosotros hacemos el levantamiento de esta información y vamos a empezar a regular con una regulación aeronáutica venezolana. Articulado, por supuesto, con el Ministerio de la Defensa y con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ahora bien, ¿qué va a pasar después estos 120 días? Bueno, va a haber un llamado para todo aquel poseedor o dueño de un RPA natural o jurídico para que vaya al Registro Aeronáutico Nacional. ¿Qué pasa en el Registro Aeronáutico Nacional? Usted va a inscribir su aeronave. Es como que si tú compraras un Citation o compraras un avión y tienes que ir al Registro Aeronáutico Nacional. Bueno, si eres dueño de un RPA, tienes que ir al Registro Aeronáutico Nacional después de estos 120 días. Ahí nosotros, la Autoridad Aeronáutica, le vamos a otorgar ya no un permiso provisional como el caso de que si necesitas hacer un trabajo aéreo en estos 120 días, sino que le vamos a entregar ya un certificado electrónico y ese certificado conlleva un estudio de aeronavegabilidad y una licencia para el piloto y el operador del dron o del RPA. Es decir, que tiene que someterse a un examen médico aeronáutico para poder otorgarte la licencia. Es como cuando tú vas al INTTT y sacas una licencia para... tienes que someterte a un examen igualito. Los pilotos se someten a un examen a través de medicina aeronáutica, se le hace la evaluación y se le otorga la licencia y la aeronave, el RPA, va a tener un certificado de aeronavegabilidad. Es a partir de ese momento cuando los usuarios y los dueños de los RPA o de los drones van a poder utilizarlo bajo la regulación aérea venezolana. ¿Qué pasa si en estos 120 días que está restringido las personas naturales lo utilizan? ¿Cómo ustedes pueden detectar que alguien esté utilizando un dron durante estas semanas? Bueno, mira, están desplegados, vuelvo y te repito, es una resolución conjunta con el Ministerio del Pueblo Popular de Interior, Justicia y Paz y el Ministerio de la Defensa. Estamos articulados, está el CODAI, está el SEBIN, están todos los organismos de inteligencia del Estado más la Autoridad Aeronáutica, CONATEL, que es el que otorga la frecuencia para que ese RPA pueda operar y estamos todo el gobierno nacional articulado para levantar la información. El llamado es que evita la sanción, evita la sanción. Si tienes un RPA y eres un dueño, participa en el censo, pero evita la sanción en estos 120 días porque necesitamos crear la base de datos para poder formalizar la regulación aérea venezolana. Tú dices, Jontenero, que no es un juguete, pero muchas personas lo ven así y con qué decirle, qué reflexión hacerle a esa persona que ahora tiene que esperar 120 días que quizás se lo llevaba para la playa, se lo llevaba en la organización con los niños. El uso que le quería dar para ello adquirió el dron, bien sea banal o no. ¿Qué mensaje, qué reflexión hay que hacerle porque ahora tiene que esperar 120 días que surja toda esta regulación para poder hacer uso del mismo? Mira, el mensaje que yo le puedo dar como Autoridad Aeronáutica es crear conciencia. Tenemos que crear conciencia porque puedes ocasionar un daño a un tercero. A las personas jurídicas, dentro de los requisitos que le estamos exigiendo, es una póliza de responsabilidad civil porque si tú vas a hacer un trabajo aéreo y vas a grabar, como te dije, los médanos de coro, vas a grabar un videoclip o vas a cubrir un evento público, tú vas a tener un permiso provisional. Pero si tú eres una persona natural y no tienes ningún tipo de permiso y no tienes el conocimiento de cómo operar esa aeronave, porque tenemos que recordar que es una aeronave pilotada a distancia, puedes ocasionar un daño a tercero. Entonces, evitemos, evitemos este tipo de situaciones. Y vuelvo y te repito, Barry, tú vas a otros países y la gente entra dentro de las regulaciones. Ok, entonces tú, a veces la gente va a Estados Unidos y dice, no puedes utilizarlo. Ah, no, sí, qué perfecto es este país. Entonces, en Venezuela estamos creando conciencia revolucionaria, bolivariana, de que tienes que censarte para poder nosotros sacar la regulación de tu RPA dentro de la normativa legal. ¿Y hay antecedentes delictivos, antecedentes de algún accidente que se haya presentado tomando en cuenta que se está regulando ahora? Pero hay años atrás quizás que se hayan realizado algún tipo de incidente que se pueda reportar y que pueda traer a colación ahora. Sí, mira, Barry, realmente las estadísticas no las tengo en mano, pero el índice, el incremento de la utilización de estos equipos ha sido en los últimos meses. En los años anteriores realmente no había surgido un impacto significativo en el uso de estas aeronaves pilotadas a distancia. Sin embargo, tenemos información del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de que sí, ahí se han detectado y hemos solventado y hay personas aprendidas de su libertad por la utilización de estos equipos de manera equivocada. Pues bandas delictivas que gracias a nuestros organismos policiales y a nuestros organismos de inteligencia han sido agarrados infragantes con la utilización de estos equipos de manera ilegal. Iniciando nosotros el programa El Desayuno, cuando lo asumimos Barrillo, tuvimos aquí a Gustavo González López cuando era Ministro de Interior, Justicia y Paz y presentaba justamente los drones del Ministerio. ¿Cuáles son las bondades? O sea, estos drones, estas nuevas naves que ahorita en los últimos meses, como tú has dicho, Jorge Luis, han agarrado, digamos, un impulso en el país. ¿Cuáles son las bondades que nos puede traer en materia de seguridad, en materia incluso de resguardo o en otras áreas que quizás el pueblo desconoce, pero que también se pueden crear Verónica. Estos equipos, estas aeronaves son multifacéticas. Volvete a repito, la gente cree que tener una RPA es solamente para tomar una foto o grabar. Ahí podemos nosotros establecer un monitoreo constante para minimizar el tema delictivo en las ciudades, en las diferentes parroquias que componen nuestra ciudad capital y en todas las ciudades del país. Es una herramienta, yo pienso, que de mucha utilidad. Los organismos del Estado, por ejemplo, el SEBIN, el Ministerio de Poder Popular y Interior Justicia y Paz, las policías tienen que acudir al censo. Nosotros le hacemos un llamado, como gobierno que somos, que tienen que acudir también al censo, porque eso ya tiene otra connotación, es una visión policiable, es una visión de seguridad del Estado. Y en los medios de comunicación, porque se utiliza muchísimo, veíamos las imágenes en las transmisiones, no solamente las transmisiones del Estado venezolano, de los canales del Estado, sino los canales privados. ¿Entra también en la misma regulación si el gobierno es utilizado para transmisiones televisivas? Así es, Barry. Nosotros no estamos viendo de que es un canal de televisión. Si tú eres dueño de un dron y eres una persona jurídica, tienes que participar en el censo. Levantamos la información, sacamos la regulación conjuntamente con el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior y Justicia, y después, en los 120 días, si eres persona natural, lo puedes utilizar ya con una certificación de carácter permanente y con una evaluación por parte de la autoridad aeronautica. No, y es interesante el tema de que tienen que sacarse una licencia, porque incluso yo en lo personal no sabía. Yo pensaba que cualquier persona podía agarrar el aparatico, el control y manejar el dron. O sea, de poder agarrarlo lo puedes hacer. No debe. Lo que pasa es que no debes, porque tienes que estar paralizado. Es como agarrar un carro y no saber manejar. Es como agarrar un carro y no saber manejar. Eso genera consecuencias que pueden ser fatales. Claro. Mira, tenemos participación de la gente como siempre aquí en El Desayuno y queremos leerla y de inmediato compartirla junto a ti. Cipriano Rodríguez nos dice lo que no estén de acuerdo con la suspensión de vuelos de aeronaves y drones, le recomiendo leer las provisiones en Estados Unidos. Joander González, ¿qué nos dice? Buen día. Esto está bien, ahora pregunto por qué tiene preso a una persona por eso. Armando León, ahorita respondes. Armando León, un dron es una aeronave que vuela sin tripulación, pero acarrea una responsabilidad en el usuario y debe certificarse. La persona que acaba de comentar sobre quién esté aprendido. Bueno, la autoría aeronáutica no aprende a nadie. A eso tendrían que acudir al organismo correspondiente. Nosotros queremos recordar que el INAC es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Es el organismo competente por el gobierno bolivariano para regular, certificar, controlar todas las operaciones aeronáuticas dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, tiene que acudir a los organismos correspondientes. Para las personas jurídicas el proceso es rápido. Muy rápido, muy rápido. Ellos pueden acudir al piso 3 de la Torre Británica que es donde está la sede principal del INAC. Ahí va a estar la Gerencia General de Servicios Jurídicos que es la que va a estar al frente de este proceso de otorgamiento del permiso provisional para las personas jurídicas en el caso de que requieren hacer un trabajo aéreo. ¿Con cuánto tiempo de antelación? No, si la persona tiene un trabajo dentro de tres días, vaya al INAC. Lo que queremos concientizar es que tiene que ir a la autoría aeronáutica. No puedes volar tu aeronave solo. Tomar conciencia que es lo que se hace en Revolución. Gracias Jorge Luis por haber estado con nosotros y haber aclarado todo este interesante tema. Y la premisa importante, el dron no es un juguete, es una aeronave. Se quedó bastante claro la gente. Ya aprendí, aprendí algo nuevo. Mira, vamos a una pausa, ya volvemos con más en este desayuno.